No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo sumo, opinión voy a quemar. No estoy hablando de Julia, pero tú eres lo social, esperando porque a ninguna le hable. Hoy es libertino, le he dado cable, con el récord limpio soy culpable. Yo vivo a mi manera, le doy tabla si me pides madera, me dicen colocas tanto bandera, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Biddy bing bing bang, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam. Biddy bing bing bang, yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y la hacemos bien rico, cuentas clarita amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica amiguita. Mami estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras, oh baby no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Mami, 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 mami. Estoy lista pa' bailar Estoy lista pa' gozar Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Nadie, 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 nadie Hey, uh, uh, yeah Sweet, daddy, daddy, daddy Daddy, daddy, daddy Da, i, yeah, yeah Hay una diferencia entre una flor Y las dos Y las hojas que las rodean, y las hojas que las rodean, porque otra si tu eras Special Edition.